Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de León. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like y a de allá si crees que las águilas de la América vencerán a León. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que te diré cómo y por dónde ver este gran partido totalmente en vivo. Así que Crack, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y también por qué no, comenta cuál de estos dos equipos, si América o León, a cuál de estos dos es al que apoyas. Le estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan les mandaré un saludo en mi próximo video. Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 10 y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo. Cuando el equipo de la América vuelva a casa, con la misión de seguir con su excelente paso en la pelea por el liderato. Pero antes tendrá que recibir al equipo de León, que llega desesperado por levantarse y salir con el botín del Estadio Azteca. Recordemos que León es el actual campeón del torneo, por lo que sin duda esto lo hace un partidazo. Y bueno banda, por un lado tenemos al equipo de la América, Las Águilas, dirigidas por Santiago Solari. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de la América, Las Águilas, vienen de vencer la jornada pasada al Xolos, en el Estadio Caliente a mitad de semana. Suman 5 victorias consecutivas en casa, además están instalados en la segunda posición de la tabla general. Están teniendo una gran campaña, siendo uno de los protagonistas del campeonato. Y es que cracks después de 9 jornadas, suman 6 victorias a un empate, y han caído en un par de ocasiones. Las Águilas de la América vienen de una gran victoria la jornada pasada, cuando visitaron al Tijuana, logrando vencerlos fácilmente 2 a 0. Ahora cracks buscarán aprovechar su localidad y también sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León, La Fiera. Por su parte el equipo de León, La Fiera, se encuentra en una crisis al sumar apenas 7 puntos, y encontrarse en el penúltimo lugar de la tabla general. Suma 2 victorias ante los Azul Cremas en sus últimos los encuentros. Por lo que un triunfo podrá servirle como trampolín para volver a los andares. No le ha pasado nada bien en este torneo. Y es que a pesar de haber sido los campeones del torneo pasado, esta campaña ha sido decepcionante. Después de 8 partidos, apenas han sumado un triunfo, un par de empates, y han caído en 5 duelos. Cracks, los Esmeraldas, vienen de un durísimo golpe la jornada pasada, cuando recibieron al Pachuca, equipo que no había ganado en todo el torneo, pero dieron la sorpresa y terminaron siendo vencidos por el Pachuca 2 a 1. No, ahora amigos, buscarán levantarse y sacar los 3 puntos. Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de León en la posición número 16 con 7 puntos, mientras que en la América, se encuentra en la posición número 2 siendo sublíderes con 19 puntos. Y bueno, cracks, dicho todo esto, el partido entre América y León podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso será el Canal 5, a partir de las 7pm, hora del tiempo en el centro de México, en Estados Unidos dará inicio a las 5pm y se verá por la señal de TuDN. Muy bien, si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado, si te ha servido, no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video.